Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Faustino Cantú, yo soy el creador y digamos la primera persona que trajo el evento aquí en Monterrey. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, celebrando 30 años ya de tradición en Monterrey, 30 años de lo que originalmente era la Convención Juegos de MSI Comics y que ahora es la Combe. Conmigo está Jorge Edmendi, que es el director administrativo de la Conbe, Jess Bush, que viene como invitado internacional, Ryan Potter, también como invitado internacional al evento, y Samuel Ordaz, que es uno de los socios principales también de la Conbe. Entonces, este año cumplimos, deberían ser 31 años, pero por la pandemia, pues eso hizo que nos atrasáramos un poquito. Entonces, pero es la 60 edición del evento que desde 1992 inició. Empezó simplemente como una reunión en mi búsqueda de encontrar más gente como yo, más geeks, más gente que le gustaban los juegos de mesa. Y poco a poco fue creciendo a lo que muchos de ustedes ya conocen, que es un evento ya muy grande, de mucha tradición aquí en la ciudad de Monterrey, y que ya estamos cumpliendo la edición número 60. Entonces, muchas gracias por estar aquí presenten. Vamos a estar este fin de semana aquí, todo el sábado y el domingo, desde las 12 de mediodía hasta las 9 de la noche. Por favor, inviten a todo el mundo a venir con nosotros, a celebrar lo que son 30 años de historia. Pues muchas gracias por estar aquí y vamos a darle inicio al evento, que a partir de hoy tenemos 3 horas regresando de 6 de la tarde a 9 de la noche. El día de hoy empezamos con actividades. La gente va a poder entrar y vamos a tener hoy para arrancar el concierto con los shimigamis del norte. Un grupo que se ha particulado por hacer un mix de música de anime con música norte. Entonces, bienvenidos todo mundo. ¿Tú cuentas? Sí, uno, dos, tres. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Sí. Nos vamos a contar para la cortos y deseamos fotos. Vamos a tener un grupo de fotos y entonces vamos a ir. Gracias. Nos vamos a ir. Acá hay ahora en medio, acá de este lado, y finalmente allá. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Gracias a todos, gracias a todos. 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 Un poquito de margarito Y de papalotes 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 es un lugar donde hay un lugar donde hay un lugar donde hay los tacos con todo lo que quieras Chiquen, shrimp, todo lo que quieras ¿Verdad vegetariano? Un placa Un lugar Y necesito encontrar un lugar Un lugar Un lugar Entonces vamos a volver a la sala para esto ¿Verdad? 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 ¡Verdad! ¡Verdad! ¿Verdad? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video